Tu Gobernación informa Comprometidos con los sectores más vulnerables y desprotegidos de la población, la Gobernación Cruceña y la cadena de farmacias Farmacorp hicieron el lanzamiento de la campaña Si Quiero Abrigarte, la cual tiene por objetivo la recolección de ropa, abrigos y colchas, las cuales beneficiarán a las personas de escasos recursos que sufren en este invierno por las bajas temperaturas. Como Farmacorp tenemos este programa que se llama Si Quiero, que lo lanzamos cada dos meses para ayuda a varias instituciones de Santa Cruz. En esta ocasión lo estamos haciendo con el nombre de Si Quiero Abrigarte, que es justamente para recolectar ropa en todas nuestras 46 sucursales en Santa Cruz, incluida Montero, recolectar ropa de abrigo. Los fríos en Santa Cruz son muy crudos, muy húmedos y realmente nuestra gente necesita. Es por eso que vamos a tener en cada sucursal uno de estos cajones, para que el pueblo de Santa Cruz, que siempre ha sido tan solidario, tan brindado a dar, se acerque por nuestras sucursales, que le quede más cercana y pueda dejar cualquier cosita que le sirva de abrigo a nuestra gente. Queríamos anunciar una campaña que estamos a punto de lanzar entre dos instituciones, como es Farmacorp y el gobierno departamental, que se llama, como ustedes ven, Si Quiero Abrigarte. Qué bonito poder decir eso. Estamos invitando al pueblo cruceño a sumarse a esta cruzada para llevar un poquito de calor a la gente más necesitada. Yo simplemente quiero invitar al pueblo cruceño, a todos y cada uno de ustedes, los que siempre han sido tan solidarios con Santa Cruz, a que hoy nos sumemos y podamos dar nuestro granito de arena para que mucha gente que necesita pueda tener un abrigo, que pueda tener una colcha, ropa adecuada para este invierno y podamos entre todos hacer llegar a nombre de los cruceños para los cruceños. Tu gobernación informa.